Si se han dado cuenta, si se han percatado, que ahora se escucha mucho más que hay muchas parejas, muchas mujeres, haciéndose tratamientos para pro-fertilidad, ¿no? Antes, yo que sepa, no tenía mucho registro de ello. Pero hoy, personas que conozco, parejas, chicas, por ahí están en tratamiento. ¿Qué está pasando? Hay muchos problemas de infertilidad en nuestro país. Hay más de un millón de mujeres que no pueden tener hijos. En la actualidad, el 15% de las parejas en edad reproductiva y el 90% de los casos pueden ser tratados. Estoy con el doctor Julio Díaz Pinillos, ginecólogo especializado en fertilidad del Centro de Reproducción Humana de Lima, Nacerba. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, está bien, Julio. Sí, sí, Carlos. ¿Te puedo tutear? Claro, claro. Bueno, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Te voy a ayudar con el micro. Listo, perfecto. Gracias. No sé si coincidas conmigo, Julio, pero hay mucha gente haciéndose tratamiento contra la infertilidad, diga, por problemas de infertilidad, perdón, y o es que antes no se hablaba. Tú lo has dicho, hay dos cosas que creo que son importantes. Uno, era un tabú antes. Sí, pues. Ahí no lo comentaba. Ahora tú lo has dicho, vas a reuniones sociales, la gente conversa, estoy en tratamiento. Oye, me están poniendo las inyecciones. Exacto, es algo que se perdió ese tabú felizmente. Qué bueno. Segundo, ¿por qué ha aumentado? Es que realmente antes no había casos. Lo que pasa es que la maternidad ha sido postergada de 10 a 15 años. Antes las mujeres tenían su primer hijo a los 18, 20, 25 años como máximo. Es cierto. Entonces ahora una chica de 18, 20 años está estudiando, va a trabajar, y después va a estudiar, trabajar, y después piensa en la maternidad. Ahí va a ser a los 35 años. Tal cual. Entonces los óvulos de la mujer no es igual a los 20, que a los 30, que a los 40. Igual que el esperma. Así es. No es cierto, no es igual a los 20, 30, 40. El reloj biológico va avanzando, ¿no? Yo lo que les puedo decir, desde el poco conocimiento que yo tengo, es muy duro. O sea, al final es gratificante porque lo logras. Pero es un camino de mucha perseverancia el tratamiento, ¿no? Es cierto, tú lo has dicho, mira, el problema está en las parejas, ¿no? Que no logran el embarazo. Y por ejemplo, ahorita es un mes emblemático el día de la madre. El día de la madre. Entonces hay una presión social, hay una presión familiar. Primero las parejas que vienen, vienen con la mamá. Y la señora dice, yo quiero... Señor, usted no la va a hacer el tratamiento. El doctor, quiero a mi nieto, como si fuera una obligación o algo. Muy fuerte. Y es una presión muy fuerte. Y ese tipo de reuniones, ahora el día de la madre, los que no pueden tener hijos, realmente tratan de evitar las reuniones. No quieren ir porque los hermanos tienen hijos, tienen los sobrinos. Claro. Y la familia le dice, ¿y tú? ¿Y ustedes qué esperan? ¿Qué esperan? Porque hay un problema que hay que tratarlo y esa presión no ayuda realmente, ¿no? Sí. Así es el día de la madre, así es el día del padre, así es Navidad, ¿no? Entonces la pareja se va aislando, primero la familia, después se aísla de los amigos, porque los amigos van a las reuniones y tú hablas de tus hijos, que todos están a la misma edad, que van a fútbol, que van a la escuela, y ellos están un poco aislados, ¿no? Y el tratamiento propiamente dicho es bien complicado también para la pareja, porque es mucho intento, error, intento, error, hasta que finalmente... Yo diría que actualmente hay técnicas, ¿no? Tienes técnicas, la que más se utiliza es la fecuna, no es in vitro, por decirlo, ¿no? Así es. Hay que saber que la técnica... De in vitro cuesta una fortuna. Justo, hay dos cosas. Uno, es una cosa que el éxito no es 100% a cada intento, ¿ya? Así es. Entonces tiene que ser la pareja de repente, porque no es igual una pareja de 30 años que una pareja de 40 años. Indudablemente. Entre los 30 años, de repente hace uno o dos intentos y logra el embarazo. No, pero a los 40 cambia el escenario. Exacto, cambia totalmente. Entonces hay dos cosas. Uno, es la perseverancia, ¿ya? Y otro, es las condiciones, o sea, las posibilidades que tengas el tratamiento. Tú vas a países europeos, como a Francia, a España, donde la seguridad social te paga el tratamiento. ¿Cómo en vitro aquí, cuánto cuesta? Más o menos... En promedio, este... No, 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 felizmente... En un comienzo era así, en un comienzo era carísimo, inaccesible. O sea, un intento, 15 lucas. Y con resultados muy bajos. Pero actualmente no, estás hablando de 5.000, 6.000 dólares, un intento. Un intento, por intento. Por intento, ¿no? Ahora, hay técnicas... Y son por lo menos unos tres. Ahora, yo lo que quiero... A ver, que quede bien claro, ojo, ¿ah? Esto sí o sí ocurre. O sea, yo no conozco a alguien que haya hecho los tratamientos y que no le haya funcionado. Funciona. Sí, funciona. Sí, sin duda. Pero, repito, es de largo, de mediano a largo aliento, dependiendo de la edad. Yo, obviamente, como entidad, conozco gente de 38 para arriba, porque es mi rango, es el rango del que ahora me muevo. Soy un hombre de 43. Y sí, pues, ocurre. Hay que tener correa. Exacto. Hay que tener... Y cuando digo correa, no solo es la dietera, no hay que tener bolsillo de payaso solamente, sino además mucha tolerancia a la frustración. Porque a veces tú puedes tener los medios económicos, ¿de acuerdo? Y el hecho de no lograr el embarazo, realmente, anímicamente, te tumba. Y además porque el pueblo es a foja cero, porque estás en el tratamiento y te dicen, ok, vamos a ver ya, miren, este medio... Bueno, y porque uno es un... O sea, de todas maneras te comienzas a dar manija, a dar cuentas, comienzas a pensar qué nombre le pongo, que eso... No salió, no resultó. Yo te puedo decir que actualmente, con todas las técnicas, el 90% de parejas pueden lograr el embarazo. Sí, sí, claro. Se logra. A veces será la primera vez, y todos están felices y contentos, a veces será... A veces será con mellizos a la primera vez, porque también con los tratamientos tenemos muchos mellizos, ¿no? Entonces, a veces logran el embarazo a la primera vez y hay los mellizos. Pero ahí es importante, si no logran a la primera vez, hay que animar a la paciente, hay que ayudarlos, estimularlos. Y ahí es el trabajo del centro que tiene que trabajar, tú tienes que trabajar de punta como médico. Digo, tú eres médico, tú eres psicólogo y eres economista. Porque tú tienes que ver qué pareja estás tratando y cómo puedes ayudarlos. Y cómo puedes ayudarlos. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer actualmente, ¿no? Ahora, ya, tienes la fecundación in vitro, pero también hay... O sea, a veces hay unas inyecciones que... Ese es el in vitro. Ese es el in vitro. ¿En qué consiste el in vitro? El in vitro consiste, primero, en... La mujer, cada mes, lo que es natural, vamos a ver lo que es natural. Sí, sí, sí. Parten varios óvulos chiquitos, que se llaman folículos, y crecen, y uno de ellos gana la carrera. Y el que se ocúpula. Y ahí viene el espero y lo va a fecundar. En caso de in vitro, uno sería muy poco. Entonces, damos hormonas, las famosas inyecciones que tú dices. Entonces, la mujer se inyecta durante 8 a 10 días inyecciones, que felizmente es muy sencillo. Es una agujita pequeña, así como el diabético se pone insulina 2, 3 al día, es igual. Como la gente que se pone hormona del crecimiento, eso no... Como este, antes, el tratamiento era 35 días de ampollas intramusculares, y mañana y noche, era otra historia. Entonces, eso ha mejorado un poco. Entonces, se ha simplificado, se está haciendo más amigable el tratamiento. Le das ampollas por 10 días, cuando los óvulos están listos, vamos a aspirar los óvulos, también es rapidísimo. La aspiración de óvulos es 5 a 10 minutos. Saca los óvulos, la mujer se levanta y dice, ¿a qué hora me aspiran? Ya te aspiré, realmente, ni cuenta sea porque estaba en una pequeña anestesia. Y ahí, los óvulos van al laboratorio, y en paralelo, la pareja da la muestra de semen, que va al laboratorio. Y en laboratorio, llegan óvulos y espermatozoides. Y ahí se va a producir la fecundación in vitro. Y ahí tiene una serie de variantes. Si el esperma es de muy mala calidad, ahí tiene que hacer un método que se llama ICSI. Que es inyectar, escoger, seleccionar el mejor espermatozoide e inyectarlo dentro del óvulo. ¿De acuerdo? Ahí produce la fecundación. Si tienes algún antecedente genético o hay una edad avanzada, tú puedes hacer un estudio genético al embrión. Antes de colocarlo al útero. Entonces, tienes óvulos y espermatozoides, se fecundan en laboratorio, van a crecer durante 5 días. Y al quinto día están listos, ya sea para transferirlos. O en este caso, actualmente, puedes hacer una biopsia al embrión y hacer despistaje, un descarte de enfermedades cromosómicas. Síndrome Down, síndrome de Turner, problemas. Y entonces, en ese caso, ves los embriónes que no están buenos y tú transfieres el embrión que está sano. Así es, sí. Eso es una... Bueno, ¿qué te parece, Julio? Si abrimos la línea, yo estoy seguro que va a reventar. Va a ayudar, va a dar uso. Va a dar consultas, más o menos, vamos a decir, lanzado el marco teórico. Y ahora viene lo más importante, que son sus llamadas. 2-12-5-3-5-3. Me estabas comentando de un evento importante. Este, Nacer, es lo que tenemos. Estamos haciendo una charla, una charla para pacientes. El Centro de Reproducción Humana de Lima, Nacer. Nacer, exacto. Hacemos una charla, va a ser el próximo viernes 17. Ya, viernes 17. No sé, viernes o jueves, pero es el 17. Bueno, 17, sí. De mayo, de acuerdo. Justo para tocar todos estos temas. Vamos a... Entonces va a estar los médicos, los biólogos, los psicólogos. El jueves, gracias. El jueves, porque estaba sacando, dije, el lunes 7, 8, 9, este jueves es 10. El próximo es 17. El jueves es 17, gracias. Entonces va a ser una charla donde vamos a tocar todos los temas. Porque hay muchas preguntas, mucha inquietud. Mucha duda. Porque la gente piensa que cuando se invito es un B de probeta, que nace una probeta. No, no, no. Piensan que a veces no logran el embarazo. Otros que piensan que logran la primera vez en el embarazo. Entonces vamos a hablar de todos esos temas. Bien. Todas las dudas van a despejar dudas. Totalmente están desabiertos, están invitados, todos los que quieran venir, con mayor gusto. Sí les agradecería que se inscriban. Que se inscriban. Porque están en un turno, no pueden llegar 3.000 personas de repente. Exacto, exacto. Hay un Facebook, un WhatsApp. Hay una página de Facebook que es Nacer, Centro de Reproducción Humana de Lima. A ver, Centro de Reproducción Humana de Lima, Nacer. Nacer. Exactamente, y de ahí salimos al aire contigo y con todas las llamadas al 212-5353 para que puedan hacerle sus preguntas al doctor, al ginecólogo Julio Díaz Pinillos. Ya volvemos. Especializado en fertilidad, es miembro del Centro de Reproducción Humana Lima, Nacer. ¿No? De Lima, Nacer nomás, Centro de Reproducción Humana, Nacer. El nombre es Nacer, Centro de Reproducción Humana de Lima. A la miércoles. Un complicado nombre, muy largo. Me falta papel. Estás enamorado. Nacer, Nacer. A ver, Centro... Nacer, ponle Nacer y... Ya, el Centro de Reproducción... Nacer. Nacer más fácil. Centro de Reproducción Humana de Nacer. Muy bien. Tenemos llamadas telefónicas. 212-5353. Hola Julio, ¿cómo te va? Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estoy con el doctor Díaz Pinillos para resolver tus días. Buenas noches, doctor Dami. Quería comentarle, mire, mi pareja es una mujer de 35 años, próxima a 36 en este año. Está culminando un proceso de descarte para ver si va a poder o no tener, concebir un embarazo. Ok, se ha hecho una serie de análisis, serie de exámenes y recién esta semana próxima no van a dar los resultados. Pero yo quiero saber qué opciones hay, una vez que nos digan el sí, el que sí puede tener, qué procesos podemos hacer, qué opciones tenemos y los presupuestos de estos para poder escoger, ¿no? Sí, Julio, gracias por tu pregunta. Mira, está bien, lo que están haciendo el médico, tus médicos, es primero estableciendo un diagnóstico. Quieren saber cuál es la causa del problema de infertilidad. Y según eso te van a decir si puedes tenerlo naturalmente o si vas a necesitar un tratamiento de fecunosina in vitro, digamos, ¿no? Pero con 35 años, ¿qué edad tienes tú, Julio? 35 años igual. Está igual, están jóvenes, o sea, sin duda que pueden lograr el embarazo, ¿no? Está bien, tu médico está muy bien, o sea, tiene que continuar buscando el diagnóstico y ahí te va a plantear un tratamiento. Si puedes lograrlo naturalmente, te da unas indicaciones, de repente un poco de estíbulo hormonal para tu señora. Y si las cosas están un poquito más serias, vas a una fecunosina in vitro. Pero sí logras el embarazo sin ningún problema. ¿Pero qué opciones tenemos en cuanto al presupuesto, digamos, el in vitro y otras opciones que hay? Ahí tienes dos alternativas. Uno se llama la inseminación intuterina, que es algo más sencillo. Para esto necesitas que tenga las trompas de falopio estén libres, que estén permeables, que el esperma tenga cierta característica que sea fecundante, y en ese caso va a ser una inseminación. Es muy sencillo y es económico. Si quieres hablar de costos, vamos a citar un costo de mil soles, mil doscientos soles. Es económico. Si vas a una fecunosina in vitro, porque las tropas están alteradas, o porque realmente no hay buenos sobros, o el esperma está muy dañado, ahí necesitas fecunosina in vitro. El presupuesto es diferente, ¿no? Lo que dijimos en un comienzo está en un torno de cuatro mil a cinco mil dólares más o menos, ¿no? Correcto. Así es. Un abrazo, Julio. Gracias. Hola, Meri. ¿Cómo estás? Hola, Meri. ¿Meri? Sí. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, aquí está. Primero, gracias por llamarnos y confiar tu consulta con nosotros. A ver, pregunta. Sí, lo que pasa es que yo tuve un problema, este, tuve un embarazo etópico en la trompa derecha y en la trompa izquierda está obstruida. Entonces, lo único que me han dicho que puedo hacer es infertilidad, pero me gustaría saber el precio y si tendría posibilidades de estar embarazada. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué edad tienes, Meri? 35. 35. Es decir, que eres joven, estás joven y efectivamente una trompa ausente porque lo operaron, porque el embarazo fue a la trompa y no era el lugar adecuado, se tuvo que retirar la trompa y la otra está bloqueada. Entonces, ahí en ese caso, tu alternativa, sin duda, es la fecuna, es in vitro. Eso es lo que hay que hacer. Con muy buenas chances, con 35 años, tu tasa de éxito esa es bastante buena. Puedes lograr el embarazo a la primera vez y si no es a la primera vez, máximo a la segunda vez, ¿no? Y, este, cuando estamos por el costo, el costo sabemos que es un poco elevado, pero bueno, en torno a unos... Es que eso cuesta, sí, es, ¿qué quieres que te diga? No depende, no es que un día amanece. Te digo, porque yo conozco también el tema. Antes era carísimo. Antes era mucho más caro. Y en la región de toda Latinoamérica, Perú es el lugar más barato. Seguro. Y con resultados buenísimos. O menos caro, en todo caso. Sí, sí. Lo que pasa es que antes, mira, y antes nosotros, los médicos, acá, este, como todo, Perú ha cambiado, igual la medicina reproductiva. Antes, hace, hablando de 15, 12, 15, 20 años atrás, mandábamos los pacientes al extranjero, a Colombia, a Chile, a Estados Unidos, a Francia, a hacer procedimiento. Ahora está invertido, la gente de allá viene acá. Primero, porque los resultados son muy buenos, pero muy buenos realmente. Hay muchos centros que trabajan el tema, este, trabajan muy bien. Y a costos totalmente accesibles, digamos, ¿no? Correcto. Sí, bueno, para quienes lo puedan costear, porque claro, nuevamente, es bien delicado esto, con los pacientes, ¿no? Tú dices, bueno, ya, me junto mis 5.000 y ya. No es así necesariamente. No siempre es así. Exacto, exacto. 5.000 por intento. Aquí nuestro invitado no te puede, sería irresponsable que te diga una media de intentos, ¿no? A la tercera, a la primera, puede ser a la primera, puede ser a la segunda, hay una media que dice que es a la tercera. Conozco gente que a la octava, pero lo que sí siempre va a ocurrir es que vas a tener éxito. En algún momento quedas embarazada. Hay casos emblemáticos, no voy a citar los nombres acá, de personajes del extranjero, inclusive, que han hecho 8 o 10 tentativas. Yo conozco a una artista en extranjero canadiense y ella lo hizo públicamente, que ella intentó 10 veces. Sí, no, yo sin que sea artista conozco amigas. Tengo amigas que lo han intentado y han perseverado en su búsqueda y lo han logrado. Sí, es cierto. Lo decía en este caso porque ella hizo un intento y no logró. Dijo, bueno, estadísticamente estoy dentro de lo normal. Hizo el segundo y tampoco. Y después, dijo, no sabes qué, continuo con mi tour, haciendo mis cosas y todo. Y fue el esposo, de forma muy sutil, ella lo dijo en este congreso, que fue la invitada al congreso, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Él, de forma muy sutil, no me exigía, solamente me apoyaba. Y me decía, hazte un intento más, hazte uno más, para aquí, para allá. Entonces tenía el apoyo de la familia, tenía el sustento económico y a la octava vez consiguió sus mellizos. ¿Hay un soporte psicológico que acompaña a los pacientes? No, no somos más, porque vamos a hacer la pareja. Sí, sí. Es básico realmente, ¿no? Sí, pues. ¿Sabes por qué? Porque se crea mucha expectativa. Mucho, 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 mucho. Una expectativa, no solamente de la pareja, sino todo el entorno. Como decía al inicio, la familia presiona, los amigos presionan. Oye, estoy haciendo tratamiento, entonces todo el mundo lo vas a tener. Mejor yo soy partidario de no comentar la privacidad. Totalmente de acuerdo. Porque hay una presión, la presión parte del amor, de la ansiedad. Es una presión, digamos, fuerte, pero con buenas intenciones, pero... Pero que no es positiva. Que acaba siendo negativo. Estresa mucho a la pareja, estresa mucho al... Este es un tratamiento que, repito, para el cual tienes que estar muy claro con que la tolerancia, con que la frustración va a ser tu compañera en algún momento. De todas maneras, por eso la asesoría psicológica también. Es cierto. Hola, Jonathan, ¿cómo te va? Carlos, buenas noches, doctor. Buenas noches. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Yo hace un tiempo atrás... Yo tenía un problema. Voy cuatro años para cinco años con mi pareja, pero no logramos conceder. Nos fuimos hace un tiempo atrás a una clínica para ver ese problema, ¿no? Y ahí se hizo la prueba para ver si es fértil, pero yo no me hice por temor a una mala respuesta que no puedo dar hijos. No sé cómo podría ser... Y lo que es mi jugo cervical, es muy poco. Es muy poco. No sabría por qué tengo ese problema y a muchos años. Ya, Jonathan, ahí no es complicado. Hay que hacer un examen. Y como dices, tu señora, tu pareja, se sometió a exámenes. Hay que hacerte un examen a ti. Es muy sencillo. Un espermograma. Y mira, Carlos, por ejemplo, lo curioso. Hemos tenido cuatro llamadas, dos de varones y dos de mujeres. Que al comienzo venían las mujeres solo en consulta y el varón no. El varón siempre y yo no. No, yo no soy el del problema. Eres tú. Si me hagan mis espermatozoides, son unos troianos, unos achorados. Y no siempre. Sí, porque confunden lo que es la virilidad de un hombre macho con la sexualidad. Y no tiene que ver. O confunden, además, el volumen de esperma, de semen, y creen que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, nada que ver. Porque tiene un buen volumen y no hay ningún espermatozoide. Así es, así es. Siete de la noche con dieciséis minutos. Vamos a un corte. ¿Te puedes caer un bloque más, te parece? Sí, encantado, con el ruso. Bueno, estoy con el doctor Julio Díaz Pinillos, médico ginecólogo del Centro de Reproducción Humana Nacer. Ya volvemos aquí en Capital. 969-961-411. Tu reporte importa. ¿Quién es el ser humano más lindo sobre la tierra? Mamá, pues, la mamá. ¿Sí o no, Jimmy? Tu mamá, pues, la mamá, la mamá. Por eso, engría a tu mamá, el ser humano más lindo sobre la tierra. Capital quiere sorprender a todas las mamis con seis premios de 500 soles cada uno. Para que se compren lo que quieran, para que, oye, pero no le metan uña al premio, porque le dicen, mamá, la picas a tu vieja. No, no, el premio es para ella. Ingresa a nuestra web, capital.pe, o llama durante los bloques del mes de la madre, y gana en Capital Mamá Importa. Siete de la noche con diecinueve minutos. Estoy con el médico ginecólogo Julio Díaz Pinillos, miembro del Centro de Reproducción Nacer. Karin, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Capital. Estamos hablando, obviamente, del tema de la infertilidad, y el doctor Díaz Pinillos está resolviendo todas tus dudas. Hola, Karin. Hola. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, doctor, quiero contarle, bueno, un poco lo que le pasó. Bueno, tuve dos pérdidas, una que quedó en seis semanas, que había solo embrión, y la segunda, en embarazo, que fue a los ocho meses, pero solo había saco. ¿Ya? Hemos hecho los exámenes para mí y todo sale ok. Hicieron unos exámenes a mi esposo y salía que, bueno, en lo que es morfología, salía que tenía estarmatozoides normales el 2% y anormales 98%. Bueno, cuando fui en el hospital me dijeron que la tercera vez podría quedar embarazada y podría ser normal, todo normal, porque ese 2% embarazaba. No sé si será cierto o... Bueno, escuchemos la respuesta del doctor Díaz Pinillos. Ahora, después de una pérdida hay que esperar un tiempo también, ¿no? Mira, puede esperar dos o tres meses, no es necesario más tiempo. Antes decíamos que había que esperar un año, ese estado y medio. No, olídate. Ellos tienen que ganar tiempo. Sí, claro. Hay que ganar el tiempo, ¿no? En el caso de Carinto has tenido dos pérdidas. Hay que buscar la causa, realmente. Si han descartado todo lo que está normal, salvo el esperma que está un poco bajo la morfología, se puede mejorar el esperma. Hay tratamientos para tu esposo. Ya puede ser a base de antioxidantes, a base de hormonas. Se trata de mejorar ese esperma y ahí ya puedes buscar un embarazo naturalmente, porque tú has logrado el embarazo dos veces, ¿no? Ojo, hay que descartar las causas de pérdida, que ahí son causas infecciosas, son causas inmunológicas. Si haces despistaje y está todo bien, un tratamiento para tu esposo o para tu pareja y buscar el embarazo naturalmente, ¿no? Muy bien. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. 212-5353, llámenos. Hola. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bien, doctor Pinillos. Pinillos, ¿no? Díaz Pinillos. Así es. Sí, Alejandro, sí. Julio Díaz Pinillos, del Centro de Reproducción Humana Nacer. Gracias. Quería hacerle una consulta, por favor. Sí, te escucho, Alejandro. Actualmente yo soy paciente en hemodiálisis. Llevo un cuadro, digamos, de 30 años en este problema que me dio TBC renal. Ya. Ahora lo que yo, en las facturas de mi vida, a veces, uno de cinco, mi esposa trae al mundo un niño. Y mi esposa tiene 49 años. Quería preguntarle, en cuanto a mi diagnóstico, en mi perfil, me parece que yo ya no puedo dar resendencia, pero quería saber si mi esposa puede tener todavía su evito, así en esta edad, porque la han estado preparando en los casos de Mar Solomé, y por problemas de medios económicos no hemos podido... ¿Qué edad tienes, Alejandro? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 52. ¿32? 52. Ah, 52, ya. Efectivamente, lo que es, con una fecundación sin vito se puede lograr muchas cosas, porque también hay ciertos límites, digamos, ¿no? Y es importante, es una paternidad y una maternidad, digamos, responsable. Porque si tu señora tiene, si no me equivoco, me dijiste, 52 años. 49. 49 años. Habría que hacer una evaluación muy, muy estricta, porque ahí los riesgos son para el embarazo para ella, de hipertensión, de diabetes, y ahí que no logres tu embarazo, ¿no? Se podría, pero bajo una, un estudio riguroso, tanto para ti como para tu señora, ¿no? Antes de eso, hay que estar muy seguros que todo va a ir bien. Si no, no. Si no, sería una recomendación. Efectivamente, hay un límite de edad para todo, ¿no? Con el tema de las parejas, claro, de pronto el hombre quiere tener, y quiere tener, y quiere tener, y está encajetado en eso, y no, después, no, 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 no se puede, después 49 años ya es una edad delicada. No digo, no se dice que imposible, hay casos de 60 años. Sí, sí, exacto, pero... Pero... Por eso hay que ver, porque no todos tienen el mismo reloj biológico. Claro. Hay mujeres de 40 años que parecen de 50, como hay mujeres de 50 y parecen de 40. Entonces, hay que evaluar a cada persona. En ese caso, hay que evaluar a Alejandro y a su pareja, ver si está en condiciones. Si no está, hay que decirlo claramente. Decirle, ¿sabes qué? No se puede, o sea, este... Bueno, no es ni una obligación tener hijos, todo, pero hay que ver la salud de ustedes dos primero, ¿no? Y sobre todo, el hijo que van a ser también. También, sobre todo. Que tengan los padres que sean saludables. Es importante eso, ¿no? Augusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Quería hablar con el doctor. Yo fui un paciente, el doctor. Ah, mira. Soy un taxista. No sé si el doctor se acordará. Ya. Que la primera, el primer tratamiento, salió todo, embarazada de mi esposa. Ahora ya tiene, mi hijita, tres años. No sé si el doctor se acordará con mi esposa Isabel, que le preparó un arroz con pato. Ah, ahora sí recuerdo. ¿Te pagaron con arroz con pato la consulta? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Qué gusto, Augusto. Qué gusto escucharte, ¿eh? Doctor, mil gracias. Soy el papá más feliz, se puede decir. Gracias a usted. Gracias. Y de que ha pasado tres años que la verdad que debería ir, yo creo, para que la conozca mi hijita, ¿no? Yo quería solamente nada, Carlos, llamar para agradecerle al doctor. Y es un buen médico, ¿para qué? Estoy agradecido de todo, para toda mi vida. Augusto, gracias. Te voy a invitar, porque justo la semana que viene, esta semana, el viernes, estamos haciendo un desayuno justo para todos los papás y mamás, por ir a la madre. Entonces, te llama a Nacer al 255-663. ¿Me escuchaste, Augusto? Sí, dos, ¿cuánto? Dos. Repito, 255-663. ¿663? Sí, el teléfono en Nacer, ahí en Nacer, ¿ya? Y vienes, inscríbete para que vengas para el desayuno, ahí está, será un gusto tenerte. Será el desayuno con arroz con pato esta vez, imagino, entonces. Qué rico. Un abrazo, Augusto, gracias. Te esperamos a gusto, ¿ah? Bueno, se genera un vínculo muy, muy estrecho con los pacientes. Sí, sí, cierto, sí, sí. Porque, claro, entre otras cosas, la calidez es fundamental en el trato a la pareja, ¿no? Sí, claro. Entonces, son tres seres humanos, una pareja y el especialista, el médico, el hombre de ciencia, buscando un mismo objetivo. Exacto, el objetivo es simple, es común, es cierto, ¿no? Así es. Para uno... Generar vida, entonces. O sea, la mejor satisfacción que tú puedes tener es este tipo de comentarios. Indudablemente. Realmente, o sea, eso ya te hizo el día. Parece que lo has llamado y lo has dicho, porque no, mejor imposible, pero es verdad. Es cierto, sí, bueno, o sea, realmente eso te hace el día, ¿no? O sea, ver los resultados y salen positivos, todo, es la alegría para uno, para todo un equipo que está ahí atrás de nosotros, ¿no es cierto? Los biólogos, enfermeras. No me vas a negar que seguro los pacientes luego te regalan fotos de sus hijos. Sí, 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 eso pasa. Sí, sí, es cierto, sí. Flor, ¿cómo estás? Bautizos, bautizos. Bautizos. Ah, ella también te madrina, ya va. Flor. Hola, Flor, buenas noches. Hola, Carlito, buenas noches. ¿Cómo estás, Flor? Tu consulta. Acá, viendo tu programa, te estoy viendo, te mando un beso, te llamo, Carlito. Qué linda, Flor, yo también te mando un beso, gracias. Gracias. Este, mi pregunta es, doctor, yo tengo hipotiroidismo, me acabo de enterar hace dos años, más o menos. Ya. Y a los tres meses de tratamiento salí gestando. Esto fue el año pasado, el 2017, y lo perdí de tres meses. Ahora he vuelto a continuar con mi tratamiento, pero no salgo embarazada. Y me encontraron unos quiches en el ovario derecho que me dijeron que por eso no salí embarazada. Bueno, también he subido de peso bastante. Tenía que pesar 80 kilos, bajé 10 y volví a subir 5, bajé 4, volví a subir 8, como quien dice. Bueno, así. Y ahora mi pregunta es, no sé, ¿cuál es la relación que tengo que llevar con el endocrinólogo o con el ginecólogo? Porque el ginecólogo me dice, no, ponte, te toma anticonceptivos para que te quiten los quistes y que el endocrinólogo no quiere. Que tome nada de hormona. Mira, Flor, van de la mano. Bueno, el ginecólogo de la mano del endocrinólogo. Es un trabajo de equipo, ¿ya? Ese tema que tienes de sobrepeso y que has bajado 10 kilos, has subido en la mente, es la tiroides, no está bien regulada. Entonces es importantísimo, primero, un estilo de vida. ¿De acuerdo? Entonces vas de la mano, tienes que ir el ginecólogo con el endocrinólogo. Van de la mano y hay que tener una comunicación directa entre ellos. Y van a llegar a un acuerdo, o sea, el tratamiento de tu tiroides y después la forma de buscar el embarazo. Es importantísimo, Carlos, el estilo de vida. Entonces cuando viene, uno tiene que decir, lo que he dicho, sobrepeso. Cuando bajan de peso, mejora la calidad de ovulación. ¿Ya? Si una mujer tiene 80 kilos, baja 10 kilos, va a mejorar en un 15, 20% su calidad de ovulación. Y cuanto más baje peso, mejor va a ser todavía. El varón, si tú, una cosa, si fumas, hay que cortar el tabaco. Si tomas alcohol, toma, puedes tomarte. Los dos pueden tomar su traguito. Un traguito es bien para todos, o sea, que diferente a que sea en exageres y tomes en abuso, ¿no? Igual, el uso de drogas también. Si usas drogas, hay que cortarlo. Entonces hay que evitarlo. Pero un traguito es el primero que los pacientes van a tomar tu vino, o sea, van al vino y muchos van a venir embarazados naturalmente después de un viaje, un paseo. Ocurre eso, ¿no? De un relajo total. Que muchos pacientes que están en tratamiento para tener hijos, de pronto hay una carga de estrés tan fuerte, tan potente, que dicen, después de múltiples intentos, dicen, bueno, un año intentando, por decirte, ¿no? En un año puedes tener cuatro o cinco intentos, no sé. Sí, puede ser. Y los que te den la billetera, en realidad. Y el espíritu y la fuerza y todo. Y de pronto dicen, ok, doctor, nos vamos a relajar el verano y de ahí volvemos. Y de pronto se relajan, fifan y sale luz. Es cierto, es cierto, sí. No, pasa. Porque claro, pues la parte emotiva es muy importante. Es un sistema neuroendócrino, la cabeza que comanda el sistema hormonal, ¿de acuerdo? Y viceversa, entonces están interconectados. Claro, entonces hay pacientes que están así en tratamiento, como tú lo has dicho, bueno, ¿sabes qué? Vayan a viajar un rato. Así es. Claro, en ciertas causas también, porque si vemos que las trompas están obstruidas. No, pues ahí tiene que ir a la vuelta al mundo. Si el esperma, claro. Entonces, si vemos que hay causas a veces que son desconocidas, que están haciendo tratamiento y no sale uno atrás del otro, a veces el buen relajo, un buen cambiar el estilo de vida, ayuda bastante, ¿no? Sí, pues. Siete y media de la noche. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Julio Díaz Pinillos, ginecólogo del Centro de Reproducción Humana Nacer, ha estado con nosotros. Hay una charla que a mí me parece importante para quienes quieran tener todos los alcances sobre este tema. Va a ser el próximo jueves, el jueves 17 de mayo, pueden llamar al 255-6063 para que reserven un sitio. Es gratuita, ¿no? La charla es totalmente gratuita. Claro, claro. Y hemos, este, vamos a tener dos turnos, porque hay un turno que ya se completó. Entonces, hay otro segundo turno que está corriendo. Está bien, y llamen al 255-6063 por un tema de orden. O si no, o a la página, al Facebook de Nacer. Nacer, Centro de Reproducción Humana de Lima. Centro de Reproducción Humana de Lima, Nacer. Vamos a sortear, este, sabemos que los procedimientos son costosos, ¿de acuerdo? Bueno, una forma de poder ayudar, este, bueno, es simbólico. Vamos a hacer dos procedimientos de fecronización in vitro entre los asistentes y a unos, este, otras cositas más que habrán ahí, ¿ya? Así que están todos invitados, que vengas, es gratuita, va a ser un conversatorio. Es verdad, ahora, ya tengo que, es verdad que en los centros de reproducción humana hay el cuartito, hay un cuartito donde al hombre pues lo meten. Claro, claro, claro. Así es, Silvita, uno llega, porque claro, llegan los pacientes, la pareja, y necesitan una muestra de semen, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué... Hay anécdotas, ¿verdad? Claro, hay anécdotas, es un cuarto totalmente equipado, con un sillón confortable, si necesitan hay revistas, si necesitan hay películas. Para estimular al hombre, pues, ¿no? Una vez, entra un paciente, entra un paciente y le hace el frasco, es un frasquito con una pequeña taza. Así es. Y le dice, bueno, den la muestra acá. Y el paciente ingresa, el varón ingresa, pasa media hora, pasa una hora, hora y media, y le toca la puerta y no pasa el día. No, doctor, es que todavía no viene el frasco, me decían. ¡No, no! Y bueno, podemos contar muchas anécdotas. Hay esas historias. Eso es importante, ese lugar que lo que tú dices, porque es privacidad. Sí, seguro. ¿Qué pasa si en los hospitales que no hay lugar adecuado? Entonces, están en el baño, y el paciente me dice, yo estaba trabajando en la Almenara, que es un hospital que va duro, soy un hospital en la Mater, pero es un hospital en la Almenara, pero no hay un lugar adecuado. Entonces, el paciente dice, doctor, o sea, yo estoy ya a poner la muestra, de repente me tocan la puerta y desconcentrado, y entonces, es un detalle, pero es importantísimo. Es un lugar adecuado para que tú me muestra. Y lo otro es que, no es tan fácil igual para el hombre, no es que uno llega, entra, le ponen su película, o lo que sea, y ya está. No es así. Es un tratamiento en el que la pareja, si no está muy involucrada, si no la tiene clara los dos, puede colapsar, inclusive. Bueno, te agradezco. No, gracias a ti, Carlos, por las entrevistas. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, gracias. Siete de la noche con 33 minutos, ya volvemos aquí en Capital.